Conversamos con Edgar Tijerino sobre lo que ocurrió dentro y fuera del ring y esto fue lo que nos dijo. Edgar, la columna que publicas hoy en Confidencial sobre la derrota de Chocolatito González se titula Lo despojaron. ¿Cuál es tu valoración de la pelea? Bueno, el título lo dice todo. Yo pienso de que, claro, no se trata de una opinión particular porque estoy viendo también las opiniones casi generalizadas, que ganó el chocolate. Entonces, hay peleas que son duras, durísimas, pero que el ganador se ve. Entonces, no es producto de la confusión. Hay peleas que hemos visto de muchas, que se han sido bien cerradas y que el ganador se ve. My brother de la hoya. Entonces, el ganador se ve, pero la pelea es difícil. Entonces, yo estoy claro que el ganador se ve una gran pelea, que también Román, mi única duda es la condición física. Si Román está bien físicamente, no hay boxeador en el mundo, en esas categorías que le gane, hasta 115. Pues ya cuando hablamos de nuevo, es otras palabras. Pero, y él tenía una buena condición física. El 12 round que él hace, es un 12 round que no le puede perder ninguna de las tarjetas. Es un 12 round en el cual dos veces tropieza el gallo, se traban las piernas del gallo. Y los mexicanos que están transmitiendo dicen, puede caer en el gallo. Estamos hablando del round. Si algún round va a decir la pelea, pues el 12. Y el 12 es de chocolate. A mí me asustó él. Yo no esperaba ese fallo. Ni siquiera me voy a referir a la tarjeta un poco absurda o muy absurda que hizo este árbitro venezolano. Pero, o sea, a propósito, porque yo no creo que sea tan ignorante en el boxeo, pues parece de esa manera. ¿Vos hiciste tu propio puntaje round por round de la pelea? Yo estoy acostumbrado desde 1970 a llevar siempre, cada uno tiene su estilo de puntaje. Yo lo aprendí viendo a otros, viendo a Fernando Gómez, viendo a Ramón Márquez. Ellos llevan su propia taquigrafía, es como taquigrafía. Entonces uno lleva su propia taquigrafía de gancho, recto, y estás viendo la pelea y estás anotando que hay veces te cuesta montaza, hay veces de tu cosa. Porque eso te da una idea de cómo alguien comenzó dominando un round y vos ves los golpes y al final quedó tu hoja, ves que al final del round el otro mejoró o que en el medio estuvo bien. Tienes una idea más clara que si no apuntas nada. No apuntar nada, no tener una idea de eso es un poco complicado. Y creo que los jueces deben de tener algo parecido a esto para poder llevar un cómputo más o menos adecuado. ¿Cuál era tu pronóstico del puntaje? Ah no, en el puntaje yo quedé con dos puntos, pero yo digo round empate. Yo explico en la crónica que puse en confidencial que yo sigo manteniendo round empate. Yo no puedo dejarme llevar por el error. Hay round y yo tengo aquí 10-10, por ejemplo estos round, el round número 3, el round número 6, y yo no puedo dárselo a ninguno. ¿Por qué estoy cometiendo un error? ¿Por qué se lo guarda el chocolate? ¿Por qué se lo guarda el gallo si es un round parejo? Entonces, que la reglamentación me dice tienes que dárselo a alguien. Eso es la reglamentación, pero para mi escrito, para mi crónica, yo necesito que mi criterio esté más ajustado, no que esté distorsionado. Entonces yo doy round empate, casi doy un tercer round empate. O sea, pues lo vimos. Algunos cronistas también dicen que la pelea pudo haber quedado un empate. Y el propio Gallo Vestrada, cuando lo entrevistan, dicen yo esperaba un empate. Sí, pero que lo diga el gallo es un ceder. O sea, que lo diga el gallo. Que nosotros digamos el 7 de noviembre que debía haber sido empate. Es que estamos fregados. El gallo con eso admite que ganó el chocolate. Para mí fue una admisión del gallo que ganó el chocolate cuando él dice que en su esquina esperaban empate. Habían hecho el cálculo y la presión que había en la esquina del gallo era clara. Chocolate tranquilo, pues él esperaba ganar, es lo que dice cierto. Él esperaba ganar la pelea. Y bueno, ocurrió lo imprevisto en este aspecto. Usualmente se ha dicho siempre que en México un boxeador extranjero tiene que noquear para ganar. ¿Quiere decir que ocurren cosas parecidas bajo estas reglas internacionales de las asociaciones mundiales de boxeo? Bueno, cuando hay algo acondicionado puede ocurrir en cualquier parte. Yo recuerdo regresando atrás tantos años la pelea de Coronado Ortega. Le decían a Coronado contra el grupo Ortega que pelear en Nicalagua. Y le digo, pero ¿cuál es la ventaja que peleen en Nicalagua si los jueces van a ser panameños? Entonces si los jueces van a ser panameños aquí, Coronado no va a ganar esa pelea por puntos. La tiene que ganar por nocao. Y si lo van a noquear es aquí en Panamá. Ese era mi argumento para que Coronado ganara más dinero en Panamá que aquí. Finalmente él fue a Panamá. Donde ganó 30 mil dólares contra los 7 mil que le iban a pagar aquí. Pero bueno, ese que los tres jueces, usted lo lleva a Pakistán y ahí van a votar los mismos. Si están acondicionados. ¿Hay alguna posibilidad de que detrás de este fallo existe el interés de promover o incentivar otro combate? Bueno, es que eso era más fácil ganando el gallo. Pero no podía. Digo, ganando el gallo que es lo que lograron. Pero como Román dice, una tercera pelea va a ser más cómoda para Chocolate. Independientemente de la edad. Pongamos que sea dentro de tres años. 36 Chocolate y 33 el gallo. Y Chocolate le va a ganar al gallo. O sea, pongámoslo dentro de tres años. Si es este año, obviamente Chocolate se lo va a llevar de nuevo. Y lo que pasó en el round 12 podría ser una advertencia que puede adelantarse. O sea, yo no veo cómo el gallo le gane al Chocolate. Hablemos de la otra dimensión que ha tenido inevitablemente esta pelea. Román González entrando nuevamente al ring con la camiseta de la propaganda de Daniel Ortega. De su candidatura electoral. De los gorros de la Policía Nacional. Agucheado por fanáticos nicaragüenses que están ahí. Y en las redes sociales, pues la gente cuestionando o criticando el alineamiento político del boxeador. Que prácticamente lo aliena de una gran parte de la fanaticada y divide al país. Eso es más doloroso que el fallo, el combate. Esa actitud es más dolorosa. Esa actitud golpea a la gente. Es una acción que es lo que más critica. La gente se desborda en las redes sociales. Y uno escribe sabiendas de que si habla a favor de Chocolate no va a ser bien recibido. Pero eso no me va a impedir a mí poner mi criterio. Me tiene sin cuidado que vengan 100.000 opiniones en contra. Yo voy a poner lo que creo. Entonces, es una situación peligrosa para el futuro de esta sociedad también. Porque lo que yo estoy viendo es, y lo he dicho muchas veces en Doble Play, es qué actitudes vamos a tener, pase lo que pase el 7 de noviembre, qué actitudes vamos a tener como sociedad a partir del 8. ¿Cómo nos vamos a ver? Es un problema bien serio. Esta mañana yo estaba en misa. Yo no acostumbré a misa, pero por escuchar al padre Antonio Barrio, que vino por una semana, pues fui a la Iglesia del Carmen. Y si está en una situación interesante, a mí me gusta escuchar las homilías y las anoto. Y anoto todo. Entonces, resulta que él dice, Dios, el Señor, el Señor entregó a su hijo, nos entregó a su hijo, vio cómo lo mataron a su hijo, no lo defendió a su hijo, no albergó resentimiento. Entonces, estoy diciendo, traes a tu hijo a salvar al mundo, ves cómo lo matan a tu hijo, o sea, no haces nada y podés salvarlo, y no guardar un resentimiento. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? La sociedad que va a quedar. Si vamos a estar dependiendo de los resentimientos, con todo el mundo, me preocupa eso más que la pelea, porque el chocolate es apenas una persona. Pero no hablo de chocolate, sino hablo de todo lo que veo en las redes. Pero lo que la gente está cuestionando es la complicidad de un ídolo deportivo con un régimen que ha provocado dolor, sufrimiento, torturas, asesinatos. Y dice, ¿cómo puede un ídolo deportivo ir a ofrecerle esa plataforma como símbolo de propaganda del régimen? Es cuestionado. Pero, ¿qué hacemos con nuestra justicia? Alguien te ha hecho daño a vos. Solamente te ha... Tienes un choque en la calle y la culpa es tuya. ¿Y vos por qué es él? Vas a decir, no, la culpa es mía. La culpa es de él. No. Tu justicia, tu manera de ser, tu ejemplo para tus hijos y tu familia, te tiene que decir, él tiene la razón. No vas a mezclar eso, todo lo que te ha hecho, o todo de la manera... Pues vos tenés que decir que el que tiene la razón es él, porque ¿qué haces con tu manera de proceder? Entonces, estamos perdiendo conceptos de nuestra manera de proceder. Edgar, pero ¿quién mezcló el deporte con la política? Siempre ha estado mezclado. Mira Maradona, siempre estuvo del lado de la dictadura. Difícilmente un proceder ha tenido el entierro de Maradona, la idolatría de Maradona. Un pueblo argentino entero con Maradona. Del lado de Fidel, del lado de Chávez, del lado de Maduro, y del lado de todos los bárbaros que han existido. Y además, sin valores morales. Pero hay fenómenos. Y este muchacho yo no le puedo negar que es un extraordinario boxeador. Y que él, obviamente, todavía después de Arguello, es un mejorcito que ha visto en Nicaragua. ¿Se puede hacer un paralelismo entre lo que se está viviendo hoy en Nicaragua y lo que se vivió en 1983? La pelea de Alexis con Aaron Plyer, no desde el punto de vista boxístico, cuyos resultados son completamente distintos, sino desde el punto de vista de la división que se produjo en el país. Alexis alineado políticamente en un lado y mucha gente, o alguna gente, abogando por que Alexis perdiera. Son dos cosas diferentes. Te voy a explicar por qué. Es decir, Chocolate ha estado en una sola línea y la gente al otro lado ha ido creciendo y creciendo y eso ha hecho que el rechazo por el muchacho sea mayor. El caso de Arguello es un caso más raro. Cuando él se monta en el caballo, en la manifestación de Somoce, es porque un diputado lo monta ahí. Lo monta y le explica una serie de beneficios y de cosas que en su proyección. Cuando él se pone la bandera del Frente Sandinista, lo que fue en Washington, se la pone en la bandera, lo montan en el caballo y le pone la bandera del Frente Sandinista utilizándolo otra vez. Luego, cuando él va a la contra, es porque le quitaron todas las propiedades. Es una barbaridad la que le hicieron, una confiscación. ¿Quién va a reaccionar cuando tu vida de trabajo la ves desaparecer, Carlos? Porque te la robaron, porque te la confiscaron, como siguen haciendo vos mismo ahorita. ¿Estás tranquilo por lo que te hicieron? No, no estás tranquilo. ¿Y eso qué vos sos? Otro tipo de doble arte. No sos un boxeador. Arguello se va a la contra. Arguello regresa y se mete a la balada de vuelta. Consecuencia de las necesidades. Él está en un momento de necesidad extrema. Yo vi cuando vino a Nicaragua en la casa de don Rodrigues. Entonces, lo de Arguello es un salto diferente. Él estuvo jugando. Ahora, en el momento en que Arguello muere, hay una situación anómala que esté en discusión hasta en los noticieros. A final de cuentas, ¿qué le deja al país, qué le deja al deporte, qué le deja a los deportistas este matrimonio con la política, ya sea porque lo usan o porque ellos quieren también usar la política para su propio beneficio? Chocolate queda mal parado por la mayoría de la sociedad. Aquí estamos claros de que el 70%, por lo menos de este país, está buscando un cambio de gobierno. Está necesitando un cambio de sistema. Está en contra de toda la barbaridad vista. Y chocolate está al otro lado. No puede ser bien visto. Entonces, eso crea confusión más en el que no está vinculado tanto al aspecto deportivo. Porque yo estoy de acuerdo con el artículo que publica Fernando Bárcena. En todos los puntos estoy de acuerdo porque hace una graficación. nadie me había graficado tan bien como él. Él habla del significado político de esta pelea. Y dice, no es solamente un asunto de que si tiene derecho o no, es un asunto, dice, de complicidad, de la condición humana. Este ingeniero Bárcena habla, por ejemplo, en el caso mío, él dice, el tijerino no es un político. Nunca lo he sido ni cuando entré al frente. Siempre he sido partidario, antidictador, condición humana, pro pueblo. Yo estaba bien en tiempo de Somos y estaba bien el 17 de abril. Carlos, estaba bien en los dos lados. Pero yo perdí automáticamente cuatro trabajos. Pero eso no me molesta con tal de estar del lado correcto de la historia. Entonces lo que él grafica es que yo soy alguien que se deja guiar por su condición humana. Y si me pongo del lado correcto, no por ser político. A usted consta que yo en el 90 no andaba persiguiendo, en el 80 no andaba persiguiendo ningún puesto ni nada. Yo fui a sentarme al periódico allá en mi butaca de siempre, de toda la vida. No era lo único que buscaba, no que saliera Somos. Pero el aspecto está en que la condición humana, que es lo que está afectando al chocolate, la gente le pide lo que se llama conciencia. Se está viendo. Se está viendo lo que está pasando en este país. Se está viendo atropellos. Se está viendo que el día de la mujer no dejan salir a las mujeres líderes. Se está viendo que Mairena es echado preso por un instante nuevamente para decirle que te podemos echar preso. Que en la Corte Suprema de Justicia te dicen que ya van a operar al asunto de los 90 días y que todas esas leyes son una barbaridad y que no hay justicia en este país. Entonces, le estás dando la razón a la gente que censura al chocolate. Pero eso no me quita la razón a mí de valorarlo en el aspecto boxístico es lo que hago. Yo no estoy justificando lo de él. Yo no voy a invitar al chocolate en mi casa ni tomé tu marido y un café con él. Nunca. Pero, pero, sí iría una pelea de él. ¿Cómo ves entonces el futuro del chocolate después de esta pelea como deportista y como político? Bueno, yo como deportista lo veo estupendo. Como político nunca ha tenido futuro. O sea, no por esta pelea. Aún sin esta pelea no tenía futuro. Ahora, como deportista él está por un buen rato. En esa división, si no salta la 118, que no debería hacerlo, mientras esté y no va ahí por lo menos. Entonces, porque la pelea con Innova es que le puede dar un gran dinero. Pues sí, pero podría ser muy golpeado el chocolate en esa pelea. No es casi un fenómeno en ese aspecto. Pero él, él logró ayer un triunfo extraordinario el chocolate. O sea, el chocolate mostró al país entero y al boxeo entero mundial lo que es. Y ese es un triunfo. Me lo digan como lo digan. Ayer el chocolate ganó muchísimo perdiendo. ¡Gracias!